En la bulla del día de hoy, señores, muchas cosas en las redes, muchachones, muchas cosas en las redes, y una de las cosas que más están comentando en las redes sociales es el inconveniente que están teniendo los hijos de José José. Muy penoso, porque es una situación familiar, ellos han hecho un circo mediático de eso. Sí, también es eso, es un circo mediático, porque una cosa es un inconveniente y otra cosa es que tú quieras sacarle provecho, y eso es lo que yo veo, porque como una hija que esté dolida, que su papá se le murió, va a salir a dar entrevista, maquillada, arreglada, que se va a tomar ese tiempo, o sea, yo no puedo, no sé tú, pero yo no puedo. Yo creo, porque hay un inconveniente fuerte, porque ellos, la división no viene de ahora. No, no, no. La división de ellos viene de hace mucho tiempo, todo el mundo sabe que José José estuvo casado con Anel, que fue la que duró muchísimos años con él, y que José José siempre dijo públicamente, acusó a Anel de que Anel le había robado, y los dos hijos de los que están reclamando que no han podido ver a José José, son hijos de Anel, pero ¿qué pasa? O sea, yo no le estoy creyendo más el dado a Sarita, ¿sabes? A la hija, a la que tenía José José, pero sí entiendo un poquito a Sara, porque recuérdate que en Estados Unidos no es igual que aquí. O sea, en Miami hay unas leyes, cuando una persona fallece, que tiene que pasar por un proceso, que hasta la alta de defunción creo que sale, a la semana. Ok, yo voy de acuerdo contigo con eso. O sea, la foto de ellos. El que está parado, medio parado, es el hijo de José José, uno de los hijos de José José, hijo de Anel, y la de atrás, que es, creo, Marisol que se llama, hija de Anel también. Entonces, la otra muchacha, que fue la que ha dado la entrevista, es Sarita, la hija de José José. Sí, que se ha robado el show. Sí, mi amor, a esta cantante va a salir ella en esta vuelta. Siempre ha sido cantante, ella siempre ha sido cantante. Yo creo que la están satanizando mucho a ella. Yo siento como que los dos hermanos están aprovechándose de esa situación y la están satanizando mucho. Creo yo. ¿Tú crees que ellos saben dónde está el cuerpo? Es que tú no puedes. Es que ella lo está haciendo solo. Bueno, lo que yo vi es que como que en ese momento, en la ley de Miami, o sea, no te permite tener acceso a la vida. Y cuando él estaba vivo, que ella no lo dejaba verlos. Ellos necesitan verlos, son sus hijos. Pero salió un audio de José José. Son sus hijos, necesitan verlos. Sí, pero salió un audio de José José donde explicaba de que ellos una vez acusaron a Sarita de que tenían secuestrado a José José. Oye, ¿qué acusación? De que supuestamente tenían secuestrado a José José. Y José José tuvo que sacar un audio donde él desmintió diciendo que no. Porque yo creo que hay un inconveniente fuerte. José José nunca se ha llevado con la mujer. Mira, yo soy muy incrédula. Hay que ver también, Génesis, si él gozaba de su salud mental y de sus facultades mentales cuando él emitió ese audio, si no fue chantajeado, ¿verdad? Porque cuando tú estás convaleciente, o sea, hasta el mismo proceso de tratamiento, oye, un cáncer de páncreas no es fácil. No es fácil. O sea, yo creo en todo. Bueno, yo no tengo en sus valores.